Señoras y señores, estamos en Vorterix y hoy viene Palito a Vorterix, vení para acá, porque el otro día no pudimos hablar con la gente de Vorterix porque vinimos de mi casa y que se yo, y hoy podemos hacer una pequeña introducción, guarda atrás porque vas a morir, sobre la gente que trabaja acá, igual hoy especialmente hay mucha gente porque van a jugar a la pelota, todos los, ¿qué día juegan a la pelota, Carlos? Yo no juego a la pelota pero los miércoles, ¿todos los miércoles Vorterix juegan al futbol? ¿Hace cuantos años jugaban al fútbol? ¿Pero hay una situación de escaparse en el horario de trabajar a jugar al fútbol? ¡Escavote! Cortá, cortá. Supongo que ya todos lo saben porque se van todos los miércoles, todos los jueves. Así que vamos a hablar con Mati. Acá está el otro estudio de Vortelic. El otro estudio no, el otro control. Acá hacen sonido, ¿no? Acá hacemos edición web. Esto es edición web. Es terrible que tienen dos brutos islotes. Así que... Eh... Sí. ¿Vos tenés que jugar este juego? ¿Cómo es? Eh... Uno hizo una peli y yo era un actor de esa peli. Entonces, él tiene que ser una peli donde haya... ¿Tienes que llegar después? Sí. Después de que hiciera peli, uno hizo un actor de esa peli. Ah, qué bueno. Cinco. No, vos podés, vos podés. Si no es la mamá, la casa de madre. ¿La mato? Capo. Capo, vale. ¿Cómo, cómo, cómo? Tony Coler. La mamá, la mamá. Muy bien. ¿Qué estás jugando con otro? Tony Coler. Con el aire. Eh... Vos sabés. Igual yo soy pésimo con nombre de... Hueso es malísimo. Apuntale a hueso. Matalo. Yo soy pésimo con nombre de... Luquita, tenés tatuado un aire. Ah, bueno. ¿Cómo andan? Lo bueno... Estamos con Luquitas Rodríguez. Ese soy yo. Cinéfilo. Se podría decir... No, no me... No, no me... No, no me... Pero igual me encanta el cine. Amo el cine. Ah, bueno. Sí, sí, por supuesto. ¿Marvel qué onda? Hasta ahí. No es particularmente mi... Mi campo, por así decirlo. Ok. Pero... Simplemente no me gusta. Bien. Pero si te tiramos película de Marvel, vas a saber quién actúa igual. Eh... Más o menos, eh. Porque recién te escuché hablar de la primera de Avengers. Sí. Y la verdad que no tengo idea. Pasaron diez años. No sé. Hay un par de cosas. Porque sé que, no sé, Scarlett Johansson tiene un papel en alguna. Sí. Eh... Tom Holland es... Spider-Man. Sí, pero todavía no era Spider-Man. Bueno, está bien. Pero es... Pero entiendo la dinámica del juego. Igual más allá de... Más allá de tema Marvel. Sí. Soy muy malo con nombres. Muy malo. Muy malo con nombres. Bueno. Me gustaría, eh. Porque es algo que... Te ubica, si sabés. Te ubica, boludo. Pero... Te ubica, pero te podés caer de ahí. Como me pasó hoy a mí, por ejemplo. Arranca Lupita. Ahí va. Después sigo yo. Arranco con un Thor o una película. Lo que vos quieras. Los tres con cruces. Lo que vos quieras. Porque sos el invitado a ustedes. Robert de Negro, que está en Argentina. Ok. Perfecto. Me gusta la cosa total. Me encanta. Vamos con... Buenos Muchachos. Perfecto. Bueno. Vamos con... Rey Liotta. Porque yo sé que vos podés con Rey Liotta. Rey Liotta. Rey Liotta. No, me voy a perder la primera. No, no, no. No, no. Tirá otra. Tirá una pista. No, no. No pasa nada. Una pista. Bueno, Joe Pesci. Mi pobre Angelito. Ay, qué bien. Me encanta. Yo me olvido que está Joe Pesci. Sí, yo también. Porque es mafia. Claro, es mafia. Oh, Macaulay Culkin. Muy hablante juego. Sí. Macaulay Culkin. Ricky Rickon. Un cine de shampoo ahí. Sí. Y ahí el nombre de todos los niños. Los niñas. Los niñas o los padres. El McDonald's adentro de la casa. Ay, qué lindo. La montaña rusa. No, no, no. El... Siempre quisimos ser amigos de Ricky Rickon, ¿no? Espectacular. Perdí. La infancia. No te la puedo. Pero pará, juguemos otro. Juguemos otro. No Ricky Rickon. Dale, tirate a Ricky Rickon igual. ¿Quién estaba en Ricky Rickon? ¿Quién estaba? No, no me acuerdo. Ricky Rickon, película de 1994. Qué verdad. Jonathan Hilario. ¿Quién? John Larroquette. Ronnie Culkin ha estado. Mirá, el hermano. No, el hermano. Jonathan Hyde, Edward Herman, Steve Philip. No, imposible. No, diga particularmente. Te tiré una imposible. Te tiré una imposible. No, no. Yo estaba Claudia Schiffer. ¿Alguien se acuerda de esto? Claudia Schiffer. ¿Quién te crees que sos? Claudia Schiffer. Supo tener un protagonismo. Bueno. ¿Uno más? Vámonos más. Vámonos más que todavía tenemos tiempo. Porque no valió. Sí, sí, sí. No, no valió. No pasa nada. Yo avisé, soy muy pésimo. Bueno, arregla. Cary Grant. Cary Grant. Uy, te mató. Uy, me tiró ahí una cosa. No, no. Sí, boludo. Coso. Cary Grant. Vos poder. Me sale en inglés. Bueno. Norby Norwest. Norby Norwest. Y ahí me mataste a mí. Porque no me acuerdo que hemos trabajado. Y es que yo también traje esta categoría. Claro. Es la de Cary Grant. ¡Galé con uno solo! ¡Galé con uno solo! ¡Galé! 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 Puede ser tranquilamente Robert De Niro de nuevo. Vamos con De Niro. ¿Cómo estamos? La familia de mi novia. ¡Uh! ¡Peliculó! Ben Stiller. ¡Uh! Espectacular. ¡Ay! ¿Cómo se llama el chico este? Tiempo de la nariz. Sí, el que tiene la nariz fueca. ¡Eeeh! Exactamente. Muy imitable. Muy imitable. ¡Qué paso total! Lo amo. Lo amo en este programa. ¿Qué saco no? ¿Cómo Owen Wills? No, pero esto es... Es terrible. Soy muy malo, soy muy malo. Eh... Marley Shaw. El perrito. Jennifer Aniston. Ahí va. Eh... Mundo con Friends. Serias. ¡Ah! Bien. Mundo Series. Vamos a abrirlo. Bruce Willis. Mira. ¿Quién es? Eh... Bueno, Pulp Fiction. La tiraste de la reza. Uma Thurman. Ahí va. Kill Bill. Vamos a complejizarla un poquito. Sí, estamos muy fácil. Bueno. ¿Voy a Kill Bill ahora? Claro. No, bueno. Eh... Metí a Cuba desde afuera. Sí, sí. Kill Bill, ¿sí? Sí. La 1. La que venga. La que venga. Volumen 1. Ah, estoy intentando acordarme el nombre de... De Bill. De Bill. Sí. El señor... Sí, sí. Kufu. Claro, Kufu. Sí. Tres, cinco, cuatro... No, no salió. Pero sé quién es. No, no soy mejor por los nombres. Cuando... ¿Y otro? Otro de Kill Bill. Otro de Kill Bill. Es momento de... Perdí, perdí. No, hueso. No, hueso. No, cómo voy a ganar yo. No, no. Cómo voy a ganar yo. Hueso, pará, pará. ¿Cómo se llamaba? David Carrey. David Carrey. Ahí va. David Carrey. Aparte, hueso ganó contra Ana Manson y Luquitas Rodríguez. Yo me voy. Lo podés decir. Lo decís de concha. Lo decís de concha los dos. No, perdón, perdón. Eh... Propuse un muy mal juego. Va, no propuse yo el juego. No le servía el juego. No, al contrario. No le serviste al juego. No le serviste al juego. Gracias. Hermosa bienvenida. Espectacular. La pasé bien. Gracias. Muy divertido. Y ese ping-pong... Nah, ese ping-pong fue épico. Gracias. Gracias a vos, Luquita. No, tenemos algo antes. Tenemos algo. Tenemos algo. Tenemos algo que le queremos recomendar a la gente. Soy pésimo con los nombres. Porque Sosa la vi. Me gustó. Hablé con los doctores. Hola, amigo. Mirá quién llevo. Me tenés que dar una foto. Me la prometiste. ¿De qué? Con el chapo de... Sí. Ahí está el señor Mati Pergolini. El dueño de la red. Futuro red. El dueño de los medios, boludo. Vamos a limpiar a todos. Así que prepárese. Hola, Germancito. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Puntaje? Tranquilito. Cuatro, cuatro. No, ¿por qué? Cuatro. Tres, tres. ¿Por tres? ¿Pero qué hiciste? ¿Mañana vamos a jugar al básquet? No sé. ¿No te arrepentís? Totalmente arrepentido. ¿Cómo me voy a bajar ahora? Me encanta. Hoy cuando vi que estaba en la lista, aparte es a las 12. Es durísimo. Es durísimo. Amanecer casi de noche. Y bueno, ahora va a quedar en el video que yo no quería jugar un partido que juega. Aparte mañana seguro suban a Story diciendo, qué bueno acá con mis amigos jugando al básquet. Y realmente no. No lo deseaba, ¿viste? Es increíble. La chica de la chica de la chica de la chica. No hay nadie. No, no. No. No, no cité a nadie. Palito viene de 19.45. Me manda un mensaje y no le contesté. ¿Quién llegó? ¿No? ¿Está llegando él, acaso? ¡Palito! Pendejos, pero tú dejen de hacer boludeces con eso de palito. ¿Cómo andas? Robert, bienvenido. Entrenador de la selección de basquia. Muchos años. Una talita, Robert. Una talita, ¿no? Hola. Bueno, ya está. Ya estamos, ya estamos. Ya hicimos el plano, ¿eh? Ya está. Yo te veo con cara de que venís de firmar una Schneideraz. ¿Qué pasa, pibe? Bueno. Conociendo a Vorterix, como me gusta acá, desde mi canal de YouTube, él es el burka. Este tipo, si te intenta sobrepasar, te rompe el pescuezo. Ese, así fue su... ¿Cómo se llama cuando vas a buscar un trabajo? Su entrevista laboral. Le dijo a Apergolín, el que se sobrepasa le rompe el pescuezo, Mario. Y quedó, acá está. Queda acá. ¿Dónde está Lani? ¿Se fue? Mirá, lo vamos a saludar por acá. ¿Con mano vas a probar? ¿Con mano va a probar? 10, 15, 15, 15. 15, 15, 15. 15, 15, 15. 15, 15, 15, 15. 15, 15, 15, 15. 15, 15, 16. 15, 15, 16, 17, 18. ¿Cómo va Alfredo? Hola. Hay vlog. Hay vlog, ¿de vuelta? Hay vlog, Alfredo. El Número uno. El make up, pa. Vas a estar la semana que viene, ¿no? Vino por palito, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, Alfredito? Está ganando plata a Morillo, ¿no? Dos segundos. Ah, bien. Dijo buenas, muy de malas cuando llego. Dijo buenas. Y aparte hoy me dijiste que hay muchas cosas, mucho trabajo. Igual estamos de acuerdo que... Pero siempre es bueno trabajar, ¿no? Y el trabajo identifica. Ya lo decía el general, Alfredo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Esto tiene que actuar sin creerlo. No, pues... Yo le digo que Argentina... Una vez que pasaste... Le digo vas un mes, ¿no? Por el otro tema. Me dice eso, ¿está que Argentina llegue? Y le digo sí, pero una vez que pasaste el Rubicón ya está. El Rubicón. ¿Qué es el Rubicón? ¿Un grupo para vos? Pasar, pasar. Ya está, pasaste los 15 días. Pasaste un día, dos días, tres días. ¿No? No es lo mismo. Si te quedas afuera en octavo, todavía te quedan 12 días tirado. Te volvés, te volvés. Yo me vuelvo en gas. Obvio, te volvés. ¿Te digo el grupo? Ya está. Si voy ahí, quiero llegar a la final. Por supuesto. No, Germán Dizano. ¿Quién sabía volver? No. Tengo un grupo y ya está. El tiempo suficiente para conocer Qatar. ¿Cómo va a salir? Argentina 0 Arabia 2. Ahí arranca, ahí la caloneta se derrumba. Todo lo que era el castillo de la caloneta se derrumba. Sí. Un castillo, un naipe. Un castillo, naipe. Siempre jugando. Siempre jugando. Después viene el partido con México y todo nada. Empate. 0 a 0. Y eliminado. Llegás a la última fecha, eliminado. No juega Messi. El último partido de México, las elecciones contra México. Messi se va a tirar sin jugar. Ahí van los de Regalá Mutual. A los 10. Jajajaja. El partido eliminado. Juega Julián Álvarez. Juega Julián Álvarez. Juega Julián Álvarez. Juega Julián Álvarez. Juega, caché de Montiel. Yo voy a estar feliz, eh. No, qué decir. No, no, no. No, no. No, para tener el buzo, porque yo ya esta remera la usé esta semana. Ah, está feliz. Observás el vestuario de pronto. Bien. Es la obra. Escucha. Un año te hablaste. Sí, macho. ¡Yeeh! ¿Eso es maravilloso? Sí, pero no lo puedo compartir. ¿Cómo que no? No, no puedo. Te culo por Dios que no le comparto a nadie. Jajajajaja. Encontré un chino que los tenía. Voy a una garcinería una vez por semana y no había más. Voy todos los días. Entro y salgo del lugar. Me miran diciendo. ¿Cómo suso te hacés, querido? Y ahí encontré un chino. Pero aparte tenés mil, hijo de puta. Compré todos los paquetes que había. Tres. Tres paquetes no comparte, boludo. Escucha. Muy odista, Germán. Muy odista. Al viaje. Al viaje va a ser genial. Sí, pero esto me llevo todo. Uno por día. ¿No te parece? Y vos vas a tener que llevar todo. ¿Qué tengo que firmar? Mirá lo que me hace firmar. Tomá, firmá. Escucha, Luqui. Vos también vas a tener que llevar. De verdad te digo. ¿Qué cosa? Habanitos. ¿Pero por qué le vas a llevar a Habanitos si no como desde los 12 años? Bueno, pero porque me tenés que ayudar a mí. Ah, bueno. En mi declaración no. Es un gesto de amistad lo que te estoy pidiendo. ¿Todas? ¿Gesto de amistad te estoy pidiendo a Habanitos si no me da, boludo? Bueno, pero estamos hablando de Qatar. Mirá la confianza. Sin mirar nada. ¿Y acá? Esta sí con aclaración. Acaba de no poder hacer nunca más nada en su vida, Lucas. Claco, hoy viene palito. ¿Cómo llevo a Talia hasta acá? Y bueno, por estas situaciones. Por ganar en Bolivia con un penal robado y fetejarlo. ¿Qué le pasó? Llegó Menotti, che. Estoy cansado, loco. Estoy cansado de Boca. Estoy cansado de Boca, estoy cansado de Boca. Devolvé el gol, volvé. Estoy cansado de Boca, boludo. Buen clásico, podemos decir, eh. Encante que te pones, Fredo, eh. Che, Roberto. Estaba acá, estaba bajomando. Estaba bajomando. No, no, no. Siempre haces... Siempre. Llega tres minutos antes y le dice, tenemos que filmar siete historias. Pará. Eh, muchachos. Yo estoy trabajando para ustedes. Hasta esta hora estoy trabajando para ustedes. Estoy trabajando para... Para tu servicio. Para una mejor acción. Y es que en un minuto... Un diez minutos con mis hijos hay que inventar algo, tío. ¡Qué tira! Está todo en tu impuntualidad. Diez minutos con mis hijos. El golpe bajo de los hijos. ¡Pará! Es increíble, Germán. Además no lo usa nunca. Por tuyo no usa nunca. Pero cuando lo usas... No, nunca lo usas. Pero ya está siendo agraviado por dos, no por uno. No, por uno. Tú, 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 tú. Plaquito, están filmando. No. Rob, no cree en el vídeo. Yo tampoco. ¿Pero por qué? Porque no creo. Pero no es una cuestión de fe. Prefiero quedarme con mi placita fico. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Germán! ¡Germán! ¡Está bien! ¿Sabes cómo pago el cable gratis después? No, no, no. ¿Sabes qué? Esa costa del nombre. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué bien! y vos estás sos más bien chico en el 90% de los casos la gente te decía que actúe Luquita son dos vergas ustedes las inferiores de las estandas que periodista es re carajo toda nuestra camada Grego, Lucas Lauriente Luciano Melera Nachito? nosotros lo conocimos con los videos Noelia Custodio está en esta radio ganan 300 de 80 mil y después muchos no llegaron muchos de los mentales no llegaron voy a trabajar en la farmacia como el fútbol en esta misma radio está Lucas Upstein también de esa época Víctor Torres todo ese es un mundo falleció en el 2020 vamos a ir hay 7500 hay 7500 estamos acá señores y señores increíble lo que es la gente la gente estamos esperando a Palito cuando menos se lo esperen esta ya hay gente recibiéndolo hay gente que trajo el póster palito 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 de donde vinieron a recibir a Palito barracas de barracas de barracas dice Germán no el póster de Palito ahora te lo va a firmar quedate tranquila que ahora te lo va a firmar esto es para nosotros bueno me lo voy a quedar y lo colgaré lo colgaré en mi cuarto por supuesto muchas gracias están colapsadas las inmediaciones Germán están colapsadas acá con quien vino el señor su nombre la vine a acompañar usted no es fanático de Palito nos cagamos de risa con tus videos pero bueno está bien está bien muy bien te mostró uno y estuvo bueno el de la teoría ah el de cerramos números es curioso porque generalmente es al revés generalmente el masculino molesta a la novia con ese tipo de videos y acá es al revés y usted Franco de Florencio Varela Franco de Florencio Varela y a que viniste a hinchar los huevos a ver a Palito lo viniste a ver a Palito te cae bien Palito un fenómeno tiene la vigencia de los grandes o no exactamente el uno es el más grande que tenemos es el más grande que tenemos y ya está acá entre nosotros somos 14.500 somos 14.500 personas esperando por Palito le voy a agradecer los regalos acá algún comentario más esto lo trabajas de esto o algo así dígalo soy diseñadora gráfica me llamo Martisiano y bueno Martisiano está acá Martisiano en búsqueda de los postres de Palito y acá está la persona que todos estamos buscando yo no quiero ponerme loco pero acá llegó Palito ¿cómo andan? ¿todo bien? Robert también habla no yo no tengo que hablar nada tranquilo ¿Ese es Palito? ¿Ese es Palito? ¿Ese es Palito? este es Palito señores lamentablemente este soy yo es fuertísimo primeras apariciones no soy negro ni nada por el tiro les aviso primeras apariciones en cámara del héroe del héroe latinoamericano que es vamos para adentro Palito ah para ahí quiero hablar antes con Bas hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿a qué viniste? y vine a ver a Palito yo lo sigo siempre ¿te gusta Palito? lo sigo siempre tiene la vigencia de los grandes ¿es perpetuo? es perpetuo sin duda y bueno y... quiero mandar un saludo a toda la gente del chat vengo en representación también en la gente del chat ahí estás perfecto y viniste con Palito ahora si, si, sin duda vengo a bancar a Palito ¿te gusta el tenis como Palito? me encanta el tenis si, si, hoy ganó Nadal y estoy hablando con Palito si, si, si estoy ganando con... bueno, vamos para arriba vamos para arriba bueno, acá los esperamos acá los esperamos Palito subí, está subiendo Palito en este momento Palito está pisando las inclinaciones de Bordelix en vivo, venimos señores, llegó Palito, Roberto Palito tiene la vigencia de los grandes Robert si, Robert, si este es el friend del programa en el programa no, no, no tiene no, no tiene hay un perfil alto no, no, no porque en general hay carisma viste, el estilo picante medio es un interés es moderador pero el moderador no tiene tanto se ve que volvieron todo el tiempo en 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 Twitter Bicho boludo, vengoso. En Twitter. No, pero me doy cuenta que tenía chispa. Sí. Es pillo, es pillo. Es pillo. Todos los pibitos que está haciendo por ahí. Está haciendo, ¿viste? Yo soy Luis Amaro por venir. Gracias a Mati, gracias a Mika, gracias a todos. Que vino a ser muy bonito. Mañana el programa será totalmente olvidable, pero los esperamos. ¡Dale la madre, che! ¿Viste mencionar una banda? Sí, me explotó el celular. Increíble. Mi mamá me mandó un audio de 20 segundos. Señores, vamos a cortar el vlog con un palito. It's over. ¿La pasaste bien, palito? Muy bien. Es el gran palito, señores. Tuviste muy fresco, boludo. ¿El gordo? No, qué gordo. Como parada. ¿La grabación es el gordo? La grabación es el gordo. Sí, tremendo eso, boludo. ¡Tremendo eso, boludo! ¡Bust! Dentro del vlog. El señor Buzz of Night, el número uno. El número uno. Pero después del bicho. Palito, ¿tenés data? Tengo data. Pero no la puedo crevelar. Ya me la creveló Robert. Es increíble lo de Robert. Me cago la vida. Hay datuna. Hay datuna. Te viniste hasta acá por Palito. Sí, por Palito, por Palito. Y para ver el programa también. Para saludar. Sí, grande va. Sí, enorme. Gente, vamos a terminar el programa. Acá termina el vlog de Palito. Porque el vlog era de... Palito. Así que... Gracias a todos por estar. Gracias, Mica. Sos lo más grande que hay. Sos un crack. No, no. No, no.